HCH felicita a los cumpleaños de este día. Estamos de fiesta en casa ya que se encuentra de cumpleaños nuestro querido compañero y amigo Carlos Posadas, al cual saludamos y felicitamos en nombre de todo el equipo y la gran familia de HCH. Te deseamos que pases un feliz cumpleaños, que todas tus metas y sueños se hagan realidad. Carlos, te queremos mucho. Felicidades. Y en este día tan especial queremos felicitar a nuestro compañero Nimrod Rubí. Hasta a Olancho le deseamos lo mejor de parte de su mamá María Timotea Flores, de parte de sus hermanos y de toda la familia Rubí Flores. Le deseamos muchas felicidades, que Dios lo bendiga y le dé muchos años más. Llenos de salud y bendiciones, Nimrod, en nombre de todos tus compañeros y todo el equipo de HCH. Te deseamos un feliz cumpleaños. Felicitaciones para Michael Alejandro González Salgado, de parte de sus padres. Te saludamos por celebrar seis años de vida. Hasta Valle de Ángeles te deseamos que el Señor te siga bendiciendo y te dé muchos años más. Daniel Orlando Flores Izaguirre, te saludamos de parte de tu mami Yolanda Izaguirre, de parte de tus hermanos, tías, tíos y demás familiares y también tus primos. Te deseamos que la pases de lo mejor. Bendiciones. Hoy estás celebrando siete años de edad. Justin Josué Macoto Aplica, no te deseamos lo mejor y que Dios te bendiga y te cuide siempre. Te saludamos de parte de tus padres, Heriberto Macoto y de Yesenia Aplica, no bendiciones. Saludamos en el día de su cumpleaños a Isabel Pérez, por estar celebrando un año más de vida de parte de toda tu familia. Te deseamos que la pases de lo mejor. Feliz cumpleaños para el niño Derrick Isaac Calix Vásquez, por estar celebrando tres añitos de vida el día de hoy. En nombre de toda tu familia, te deseamos que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Felicidades para Jenny Lagos Martínez, por estar cumpliendo años. Te deseamos que Dios te permita cumplir muchos años más. Te saludamos de parte de tus padres, tu esposo, hijos y hermanas, que te quieren mucho, que la pases súper bien en este día. Muchas felicidades, te deseamos de parte de tus hijos y de tu esposo. Te deseamos que pases un feliz día y que cumplas muchos años más. Que Dios te regale mil bendiciones. Te deseamos lo mejor, María Elena Sánchez, que la pases súper bien. De parte de toda tu familia, que te ama con todo el corazón, estamos saludando a Justin Bonilla por celebrar seis años de vida. Hasta Comayagua, te deseamos bendiciones. Queremos desearle muchas felicidades a Lourdes Franco, ya que está celebrando su cumpleaños el día de hoy. Celebra 56 años de edad. La saludamos hasta la residencial Ciudad Tecnológica. Te felicitan tus hijas, Katherine, Carla, Pamela y tus nietos y yernos. Que te quieren mucho, te deseamos que Dios te bendiga. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños.